Hola chicas, bienvenidas a Showmanal, y bueno pues este inicio de semana tenemos muchas cosas bonitas para ustedes y también recordarles que nos chequen en nuestra página web www.showmanal.net ahí van a encontrar muchas cosas relacionadas con las manualidades. Y bueno, regresando al programa, tenemos el día de hoy a nuestra maestra Abby en la sección de estambles con crochet, así es que vamos a ver todo lo navideño que nos tiene para hoy. Showmanal, innovación para ti. Hola, mi nombre es Abigail Matraleno, estamos aquí en Showmanal. Hoy vamos a regresar para esta navidad, esta coronita, que por lo regular puede ser para un árbol grande o un árbol chiquito. Bueno, comencemos. Vamos a utilizar estos aros de plástico, vamos a forrarlo. Para forrarlo vamos a hacer una cadena, como si fuéramos a hacer una cadena, nuestro nudito deslizado, jalamos un poco, tomamos nuestro aro y vamos a hacer medios puntos. Tomamos, jalamos y sacamos. Procuren que nuestro nudo esté un poquito flojo para poderlo trabajar. Aquí continuamos, vamos a hacer medio punto. Así nos quedarían nuestros medios puntos. Vamos a rellenar todo nuestro aro con medios puntos. Vamos a rellenarlo, nuestro arito con medios puntos. Aquí vamos a ir recorriendo, cuando empecemos a hacer, recorremos poquito. Aquí. He puesto un poco de trabajo, pero queda muy bonito. Aquí vamos a hacer medios puntos. Miren, así va quedando. No, yo no cuento los medios puntos porque en realidad puede tener más puede tener más, puede tener menos. Aquí vamos a continuar haciendo nuestros medios puntos. puntos. Aquí continuamos. Aquí vamos recorriéndolo para que no se vean espacios. Lo acomodamos. Aquí. Aquí vamos a continuar haciendo nuestros medios puntos. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer las onditas. Aquí. Aquí continuamos haciendo nuestros medios puntos. Recuerden, estamos en Show Manual en YouTube. Búsquenos como Show Manual y ahí nos encontrarán. Aquí continuamos haciendo medios puntos. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer las onditas. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer las onditas. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer las onditas. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer las onditas. Y así nos quedan nuestros medios puntos. Continuamos. Aquí continuamos haciendo nuestros medios puntos. Continuamos hasta llenar nuestro aro. Seguimos aquí llenando nuestro aro. Aquí vamos a ir recorriendo para que nos quede apretadito y no se nos vea el aro de abajo. Aquí continuamos haciendo nuestros aros. Aquí continuamos haciendo nuestros aros. Nuestro arito. Aquí ya va a costar un poco de trabajo porque está el otro donde empezamos. Seguimos y seguimos. Aquí ya viene nuestro arito. Vamos a cerrar con punto deslizado. En el primer medio punto que hicimos. Cerramos con punto deslizado. Vamos a subir con una cadena. Tomamos lazada y en el siguiente punto, en este punto, hacemos una vareta. Aquí sí nos queda nuestra vareta. Vamos a hacer, en este mismo punto, vamos a hacer cuatro varetas. Hacemos nuestras cuatro varetas. Llevamos dos, tres y cuatro. Cuesta un poquito de trabajo porque están los puntos muy pegados. Hacemos una vareta y en el siguiente punto, hacemos punto deslizado. Pasamos otro punto con punto deslizado y subimos con una cadena. Vamos a tomar lazada. Vamos a tomar lazada y en el siguiente punto, hacemos nuestras cuatro varetas. Aquí vamos a hacer nuestras cuatro varetas. Llevamos dos, tres y cuatro. Hacemos una cadena. En el siguiente punto, pasamos con punto deslizado. Recuerden el punto deslizado, aquí en el siguiente, metemos, sacamos y sacamos en el siguiente. Otra vez igual, subimos con una cadena y en el siguiente, hacemos cuatro medios puntos en el mismo punto. Hacemos cuatro medios puntos en el mismo medio punto. Aquí ya tenemos nuestros cuatro medios puntos y una cadena y seguimos igual. Punto deslizado en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y nuestros cuatro medios puntos. Aquí yo ya tengo una avanzada, así nos quedaría nuestros solanes. Vamos a hacer, primero vamos a hacer nuestro, para poderlo colgar. Tomamos nuestra aguja estambrera, metemos y vamos a pasarla por donde terminamos en unos puntos. Sacamos, vamos a dejarla del largo deseado. Vamos a cortarlo un poquito más, sacamos nuestra aguja y vamos a hacer unos nudos. Para hacer los nudos tomamos el largo que dejamos, metemos y hacemos nuestro nudo. Así, y otra vez metemos, metemos y hacemos nuestro nudo. Y este, lo que sobró, lo vamos a cortar. Vamos a cortar. Con un poquito de rojo, vamos a hacer nuestra decoración. Cortamos, metemos nuestra aguja. Vamos a tomarla del otro lado. Metemos nuestra aguja. Y vamos a pasar por cada, por abajo, no vamos a empezar por arriba. Aquí va a ser por arriba, lo metemos y sacamos. Dejamos un largo para poder hacer el moñito. Y luego vamos a sacar en medio de lo que hicimos. Lo sacamos y sacamos. Y así vamos a ir haciendo hasta tener todo completo. Aquí vamos a seguirle. Aquí otra vez, sacamos por el medio. Y metemos en medio de los dos. No jalen mucho para que se vea bien lo rojito. Igual continuamos. Y sacamos por el medio. Así vamos a hacerla todo alrededor. Hacemos todo alrededor. Recuerden, metemos por el medio y sacamos por el medio del siguiente. Así lo vamos a ir haciendo hasta llegar al principio. Ya que llegamos aquí, lo volvemos a meter a un ladito de donde empezamos. Sacamos, sacamos, sacamos nuestra aguja y vamos a hacer un pequeño moño. Aquí, como a ustedes se les haga más fácil hacer su moñito. Aquí, pasamos nuestros estambritos por abajo. Ponemos nuestro dedo y sacamos. Para irle dando forma. En el siguiente igual, metemos. Aquí vamos a sacarlo un poquito más. para que nos quede parejo. Aquí, jalamos un poquito más y otra vez. Jalamos un poco y así nos quedaría. Aquí vamos a cortarle el árbol deseado de los alambritos de los estambres. Y así nos quedaría nuestra coronita. Y ya la pueden colgar en su arbolito y así nos quedó. Bueno, esto sería todo. Nos vemos para la próxima. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!